El conjunto de Chivas enfrentará este sábado al Veracruz con la ilusión de ganar y de que suceda el milagro en la última jornada que le permita meterse a la liguilla del Torneo Apertura 2019. El rebaño sagrado necesita vencer a como dé lugar a Tiburones Rojos cuando lo reciba en el Estadio Chivas en punto de las 21 horas para soñar con la fiesta grande, aunque para su mala fortuna su futuro depende de otros rivales. Para que Chivas se meta entre los ocho mejores clubes del certamen requiere ganar a los Jarochos, que Tijuana y Monterrey pierdan y que Pachuca y Pumas empaten entre sí.